que se encuentran en formación para los residentes, los fellows de todas las especialidades y para los especialistas, tener claros los conceptos sobre las búsquedas en POMBED. Esta se ha convertido en la plataforma con la cual la medicina moderna ha tenido su desarrollo actual y lo tendrá en el futuro. Esta es la Biblioteca Nacional Médica de los Estados Unidos de América, en la institución a la cual pertenece la base de datos POMBED. Si bien en sus instalaciones, en un día cotidiano de actividad, se puede ver cintas vacías, lo cierto es que los médicos estudiosos y los estudiantes buenos se encuentran así, trabajando, viendo pacientes y al mismo tiempo buscando literatura POMBED y combinando los artículos que estudian acá, atienden a sus pacientes de una manera más adecuada. La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos de América, desde el año 1879, publica una cosa que se llama el Index Médico. Esto es un compilado que se publica mensualmente de las revistas de más alto impacto en medicina. A esta biblioteca pertenecen tres bases de datos muy importantes. Medline, que comprende mucha literatura médica. Medline Plus, que es una literatura médica enfocada para los pacientes. Y Clinical Trades, que es una base de datos en la cual se registran los ensayos clínicos que se están realizando y los que se han realizado. El Buscar POMBED es una herramienta que permite buscar la literatura médica guardada en estas bases de datos y con ella acceder a cerca de 30 millones de publicaciones distintas en todas las ramas de la maíz. Cuando un investigador usa la plataforma POMBED para hacer una búsqueda, lo primero que debe realizarse es una pregunta de investigación, una pregunta a resolver. Esta pregunta puede ser una pregunta general, por ejemplo, ¿qué es la enfermedad de Crohn? O puede ser una pregunta específica, por ejemplo, ¿en pacientes con enfermedad de Crohn la brudesonía favorece la introducción de la remisión? Por lo general, los estudiantes que están haciendo sus primeros años de estudio y los que aún no han obtenido el título, hacen muchas preguntas generales. Son las primeras preguntas que deben estudiarse. Y una vez el médico ha ganado experiencia y ha estudiado bastante, va evolucionando a responder preguntas específicas. Pero casi siempre que una persona se aproxima a una base de datos a buscar información, debe partir de una pregunta. Desde los años 90, se ha apostado por el desarrollo de las preguntas de investigación basadas en el esquema PICO, en el cual la P representa al paciente o el problema a intervenir, la I es la intervención, la exposición, la C es el comparador y el O es el enlace. Y con este esquema tratar de estructurar las preguntas de investigación. En algunas publicaciones recientes se ha propuesto que se use para hacer la búsqueda de la literatura el acrónimo PIC. Tener en cuenta que al incluir el desenlace dentro de la búsqueda se pueden restringir un poco los resultados y algunos artículos no expresan el desenlace en su título o en su razón. Entonces, sería importante tener en cuenta que para hacer una búsqueda más eficiente, es importante tener como bases el problema que se va a buscar el paciente, qué intervención se quiere estudiar y contra qué se va a comparar. No es claro si debe ser una búsqueda PIC o PICO sobre la literatura. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la búsqueda debe ser lo más sensible posible. Los términos de búsqueda son las palabras que se van a usar en el buscador. Son los componentes de la pregunta de investigación. Recientemente se ha publicado una lista de tópicos médicos que se conoce como la lista MESH. La lista MESH son una lista de términos que clasifica la información médica en tópicos mayores. Por ejemplo, diabetes, hipertensión, enfermedad de Crohn, infarto uvo de miocardio. Y con esa clasificación puedes poder hacer una búsqueda más eficiente de la información. Esta lista de términos MESH es una marca registrada de la Biblioteca Nacional de Estados Unidos. Además de tener en cuenta cuáles son los términos que se van a usar en la búsqueda, deben tenerse en cuenta los operadores bolea. Estos son los conectores que van a usar, que van a unir las palabras y nos van a indicar cómo el buscador va a hacer el filtro de la información. Existen tres operadores boleanos principales, AND, OR y NOT. El operador boleano AND lo que permite es decirle al buscador que lo que se busca es que use dos variables y arroje como resultados aquellas publicaciones que tienen ambas palabras en su resumen o en su título. El operador boleano OR lo que le dice al buscador es que arrojen en la pantalla de resultados, tanto los resultados, los publicaciones que tienen la palabra número uno o que tienen la palabra número dos. Y el operador boleano NO lo que habla es de exclusión. Se le está diciendo al buscador que busque una palabra clave pero excluya de los resultados obtenidos una palabra que no se quiere obtener. Una búsqueda ideal en PubMed debe tener un equilibrio entre sensibilidad y especificidad. Entendiendo en este escenario que sensibilidad es la capacidad para obtener todos los resultados relevantes y especificidad es no obtener resultados no relevantes. Es un equilibrio ideal que debe mantenerse para poder obtener todos los resultados relevantes y no obtener resultados que no sean útiles para la pregunta de investigación. Este es un ejemplo de una búsqueda de PubMed muy extensa. Tal vez aquí podemos contar decenas, tal vez cien diferentes términos de búsqueda que usaron los investigadores. Esto fue para una revisión sistemática. Vamos a decir que la búsqueda es fundamental. En el 2020 estamos en los tiempos de la pandemia por el coronavirus y la COVID-19. Por eso muchas de las búsquedas que se hacen hoy día tienen que ver con este problema mundial. Este es un ejemplo de una pregunta de investigación para PubMed. Si en pacientes con COVID moderado o severo, la hidroxicloroquina comparada con placebo puede tener algún beneficio en términos de mortalidad, intubación orotraqueal o días de hospitalización. Esta es una pregunta de investigación estructural en un esquema pico. Cuando el investigador abre la base del buscador PubMed en internet se enfrenta a esta pantalla. Podemos ver que la esquina superior derecha brinda la oportunidad de hacer un registro y que la persona tenga un usuario registrado. Esto es de gran utilidad porque permite grabar la búsqueda y obtener acceso a ella en el futuro. Además que guarda filtros de búsqueda, estrategias y personaliza el buscador. Para conocer los términos Mesh, sobre la esquina inferior derecha está la base de datos Mesh. Se puede dar clic sobre ella y obtener el buscador Mesh. En este ejemplo vamos a usar COVID-19 como la enfermedad y el término Mesh a buscar. Lo anotamos en el buscador, vamos a buscar, hacemos clic allí y nos va a arrojar los resultados Mesh para dicha búsqueda. Se puede encontrar que COVID-19 sí es un término Mesh introducido en febrero de 2009. Damos clic sobre él y nos da una breve descripción de lo que se considera COVID-19 y sobre cuáles son los términos de búsqueda que se han usado para esta enfermedad. Se da clic en añadir al buscador y lo que hace al dar clic en este lugar es utilizar ese término en el constructor de la búsqueda. Es este cuadro que está acá y sobre este cuadro se va a construir la búsqueda. El primer término entonces fue COVID-19 y la otra que terminó a buscar es hidroxicloroquina. Anotamos en el buscador, damos clic en buscar y vemos que la hidroxicloroquina también es término Mesh. Podemos ver el árbol de términos como la hidroxicloroquina hace parte de la cloroquina, hidroxicloroquina, quinolinas y bueno aquí está toda la clasificación que se le ha dado a este término. Y vemos el resumen de lo que se ha considerado la hidroxicloroquina. Podemos dar clic en añadir al buscador y en ese momento el buscador ya tiene los dos términos de búsqueda, la COVID-19 y la hidroxicloroquina. Una vez se han introducido los términos de búsqueda en el buscador, vamos a dar clic en el buscador, buscar en Pumple. Automáticamente el buscador nos da el resumen de lo que se obtuvo. En este caso fueron 40 resultados que tienen estos dos términos que se usaron en la búsqueda. Sin embargo, en esta, esta es una búsqueda realizada ampliando los términos. Y se usó COVID-19 y hidroxicloroquina, pero se ampliaron a SARS-CoV-2 y coronavirus. Estos no son términos MESH, el SARS-CoV-2, pero pueden usar eso. Esto hace que la búsqueda sea más sensible. En la búsqueda anterior teníamos 40 resultados. En esta búsqueda más sensible tenemos 243 resultados. Cuando se usaron los términos MESH, los 40 resultados serán mucho menos que los que se obtuvieron con una búsqueda más sensible usando términos no MESH. Y para traer un ejemplo, este artículo publicado el 7 de mayo del 2020, es un estudio en un journal de una revista de alto impacto sobre, un estudio observacional sobre la búsqueda en pacientes con COVID-19. Este artículo no fue encontrado en la primera búsqueda. Si hubiéramos limitado la búsqueda solamente en términos MESH, no hubiéramos obtenido este resultado tan importante para resolver la pregunta de la investigación. A la parte izquierda del buscador son los filtros. Los filtros permiten clasificar la información y filtrarla con respecto al tipo de publicación. Por ejemplo, queremos un ensayo clínico, se quiere un meta-análisis, se quiere una revisión, una revisión sistemática. Se pueden también clasificar por años de publicación, solamente los publicados en el último año, 5 años, 10 años. Se puede clasificarse por especie, humanos, no humanos. Se puede clasificar por edad de los pacientes, si está disponible el texto completo, solo el resumen, solo el título. Puede ser un uso muy amplio de los filtros de uso. Y sobre la línea superior derecha podemos encontrar el organizador de los resultados. Pueden clasificarse los resultados según el mejor emparejamiento, según la fecha de publicación, según el autor. Existen múltiples opciones para clasificar la información. Y también se puede seleccionar cuántos artículos se desea que se arrojen por página de búsqueda, 10, 20, 50 o hasta 100. Este es el organizador de resultados. También en el escenario COVID-19, en un área de interés en gastroenterología, se ha discutido en nuestro servicio el impacto que podría tener en pacientes con COVID-19 la presencia de hepatitis autoimmune comparado con no tenerla y su impacto que podría tener en términos de mortalidad, infelación mecánica masiva, falla apática, días de hospitalización o cualquier deslace adverso. Abrimos nuestro buscador de términos de mes, COVID-19, damos clic en buscar, COVID-19 es un término mes recientemente instaurado y lo adicionamos con este clic adicionar al buscador de la información. El segundo término de búsqueda será hepatitis autoimmune, al cual es un término mes conocido introducido en 1998. Como si hubiera algo más importante, lo adicionamos al constructor de la búsqueda y lo tenemos en cuenta un constructor de búsqueda con los dos términos de COVID-19 y hepatitis autoimmune. Vamos a buscar el pobre. Esta búsqueda en pobre con esos dos términos mes no arrojó ningún resultado. Sin embargo, podemos ampliar la búsqueda y utilizar tantos términos mesh como COVID-19 como términos no mesh, como SARS-CoV-2, coronavirus, en realidad coronavirus también es un término. El término mesh, hepatitis autoimmune, puede incluir, pero podemos sustituir otro, como enfermedad hepática autoimmune. Definir cuáles son los términos de búsqueda que se van a usar depende de la habilidad y la experiencia que tiene el investigador para buscar en la base de datos. Cuanto más estudios haya tenido el investigador, más artículos haya leído y más background tenga sobre el tema, va a tener un vocabulario más amplio y va a conocer qué términos debe introducir. Al hacer esta búsqueda más amplia, podemos encontrar un resultado que se emitió en la primera búsqueda. Esta búsqueda fue más sensible y permitió encontrar este resultado. En este caso, la hepatitis autoimmune, en este caso es más nombrada como enfermedad hepática autoimmune y COVID-19, publicado en abril de 2020. Como mensaje para la casa, los médicos deben hacer búsquedas correctas en la base de datos. Debe mantenerse un entrenamiento y una actualización continua. No basta con usar términos mesh. Deben usar términos mesh y otros términos que el investigador considere correctos para hacer la búsqueda de información. Y la información en el día está al alcance de todos. Esta es una construcción muy antigua de una biblioteca erigida en el 101 de la suite. La humanidad lleva miles de años buscando su información en bibliotecas. Y un día, con la internet, los médicos tienen la gran herramienta de tener toda la información en el mundo al alcance de la casa.